Hola, ¿qué tal? ¿Haciendo calor? ¿A que sí? A mí me está sobrando la chaqueta y todo. Hoy vamos a hacer un zumo, un batido, un smoothie, como lo queráis llamar. En realidad la receta se llamaría Moctel de piña colada. Está en Kukidu, pero es muy muy sencilla. Solamente lleva piña en su jugo, leche de coco y un poco de hielo. Yo he puesto 400, 200 y 100. En la receta original viene con el doble de ingredientes, pero ahora mismo en casa solo somos dos y quiero que veáis que se puede hacer perfectamente para dos, para seis o para cuatro. Solamente tenemos que echar un 50% más de ingredientes o restarle ese 50%. Bueno, pues es muy rápida de hacer. Así que bueno, vamos con nuestro termo mix. Ponemos nuestra piña con el jugo. La lata completa, piña y jugo. En total unos 400 gramos aproximadamente. Vamos a poner 200 de leche de coco. Si habéis tenido los ingredientes, tanto la leche de coco como la piña, la hemos tenido en el frigo, va a estar mucho más fresquito a la hora de servirlo. Y el hielo. Bueno, hasta ahora todo bien, todo muy sencillo, ¿a que sí? Pues ¿qué es lo que nos queda? Pues ni más ni menos que triturar un minuto a velocidad progresiva 5 o 10. Y lo podéis hacer tanto en el 6, como en el 5, como en el 31, o incluso en el clásico TM21. ¿Vale? Pues yo voy a ponerle un minutito a mi interno mix. Un minuto. Velocidad 5 o 10. Primero el 5 un poquito. Y luego voy a subir para el 3. Ya lo tenemos. Vamos a servirlo en nuestras copas para tomarlo inmediatamente. Ha quedado perfectamente triturado. ¿Lo veis? Yo me voy a ayudar un poquito con mi espátula y lo voy a servir en mis copas. ¿Veis la textura que tiene? Con el hielo, luego esa textura. Como veis, dos copas bien servidas. Una tiene un poquito más que la otra. Es la mía, ¿eh? La mía es la que tiene más. Que no se os olvide. La mía es la que tiene más. Pero también le podemos poner a esta que tiene un poquito menos un chorrito de ron y hacerla ya cóctel, no móctel. ¿De acuerdo? Bueno, pues, vamos a ponerle un par de pajitas. Y en casa me han pedido, ¿sabéis qué? La sombrillita. Así que también vamos a poner la sombrillita. A ver cómo va esto. Yo soy un poco torpe para estas cosas, ¿eh? Aquí. Tengo los dedos muy gordos. Y no me seme da demasiado bien. Ahí. Una. Hagamos más en poner la sombrilla que en hacer el cóctel. A ver, este no quiere. Esta se defiende un poquito. Bueno, la vamos a poner aquí. Y ya está. Tenemos nuestro cóctel de piña colada. Para este calor que os va a venir, genial. Vitaminas a tope. Si os ha gustado la receta, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal. Así mismo me podéis ver en Instagram. Soy jose-angel-reina. Y en Facebook soy jose-angel-reina. También podemos seguir nuestras recetas en nuestro blog de cocina, Trasteando en la Cocina con José Ángel. Y ahora sí que sí, un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!